Rayados de Monterrey logró el quinto título en su historia en la primera división del fútbol mexicano, luego de imponerse al América en la final del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. Los regiomontanos terminaron con una racha de tres finales perdidas de manera consecutiva para lograr su segundo campeonato de la década y el cuarto en torneos cortos. Pese a que fue superado, América se mantiene como el más ganador con 13 títulos, seguido por Guadalajara con 12, Toluca acumula 10 y Cruz Azul 8. Mientras Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Pumas de la UNAM y León están empatados en el quinto puesto con siete campeonatos, Santos Laguna y Pachuca han conquistado seis.